Grupo Cero Televisión Buenas noches Como cada jueves estamos en el programa Tu Salud Cuenta Y hoy nos acompaña el doctor Carlos Fernández del Ganso ¿Qué tal doctor? ¿Cómo está? Hola, muy bien, gracias Buenas noches Bueno, el doctor es compañero de formación de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero Es médico psicoanalista Y también hizo la formación como director deportivo en la Federación Española Y ha trabajado mucho en la conjunción de estos dos campos Del psicoanálisis y el deporte Ha escrito varios libros en relación con este tema Y bueno, creo que sabemos que es un experto para esta cuestión Y por eso lo hemos traído para hablar un poco De cómo impacta lo psíquico en el juego Y cómo puede impactar en las lesiones En el éxito o en el fracaso del equipo, etcétera Y bueno, empezamos por una pregunta así más global Cuando hizo la formación como director deportivo Creo que al que le pidieron que opinara Que incluyera el psicoanálisis en alguna de las clases ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntenos un poco Bueno, hago un pequeño, una introducción Cuando llevaba unos 10 años trabajando como médico psicoanalista Llegó un paciente que no se presentó como deportista Sino que llegaba planteando una cuestión afectiva con su pareja Eso lo fue resolviendo Y cuando ya estaba la cuestión resuelta Él dijo, doctor, yo quiero seguir conversando con usted Porque me hace bien para mi deporte Digo, ah, ¿y qué deporte tiene usted? Un saltador de longitud Y entonces él decía que le hacía bien Porque llevaba varios meses de análisis Y durante ese periodo de tiempo había mejorado sus marcas personales Y no se había lesionado en ninguna ocasión A mí eso me llamó la atención Ni sabía que era atleta Él nunca lo contó, yo nunca le pregunté Pero apareció ese dato Empecé a investigar el tema Empezaron a aparecer más pacientes Que llegan a la consulta con otros motivos No por una cuestión deportiva Entonces empecé a investigar Empecé a escribir artículos Los artículos se empezaron a publicar Y empezaron a llegar más gente Y pensé que me debía formar Debía tener acceso a cómo formaban A los médicos deportivos A los fisioterapeutas Que transmitían a los entrenadores A los psicólogos A los agentes de deportistas Y entonces ahí me acerqué A la Federación Española de Fútbol Como alumno Hice un curso La finalización de ese curso máster Era presentar un trabajo Y yo presenté un trabajo De final de curso Me dieron una titulación Y dos semanas después Me llamaron por teléfono Para que me Estaba interesado En participar como profesor Dando clases de psicoanálisis A los deportistas Después que diese clases De psicoanálisis y deporte A los secretarios generales A los directivos A los diferentes regionales Poco a poco me fui incluyendo Después uno Pues ya empiezan a consultarte Los entrenadores Los deportistas Para recibir un asesoramiento Fui publicando libros Los libros se fueron difundiendo Etcétera, etcétera Podemos decir los títulos De los libros, doctor Por si la gente quiere comprarlos Sí, sí, cómo no Hubo un primer libro Que fue Poetas del fútbol Que incluye una entrevista personal Que tuve el placer De realizar con Alfredo y Estéfano Un pequeño recorrido Sobre la historia del fútbol Cómo nace el papel De la mujer en el deporte Algo fundamental Que empezamos a incluir Entonces ya hace De esto más de 15 años Hoy el papel de la mujer En el deporte Afortunadamente empieza a tener Otra impronta Y otro reconocimiento Es un libro De poetas del fútbol En el que también Se recogen poemas Que se le Que se escribieron Sobre Alfredo y Estéfano Y se le dieron Una cosa muy interesante Es que En la difusión de ese libro Cayó en manos Por ejemplo De Jorge Valdano Una persona importante Y me llamó personalmente Para felicitarme Recuerdo Dijo Por el coraje De juntar dos palabras En la portada de un libro Poetas y fútbol Una cosa interesante Después tuvimos una experiencia Con el fútbol amateur Jugadores Que no eran profesionales Con cierta marginación Aislados Los reunimos Un grupo de psicoanalistas Trabajamos con ellos Durante varios años Y bueno En tres años Conseguimos pasar De El escalón más bajo Del fútbol Amateur Tercera regional Llegamos a Una primera regional Ganando campeonatos Consiguiendo Record de goles Y lo que hacíamos Con los chavales Era escucharlos Asesorarlos Acompañarlos Por todo esto Un grupo De psicoanalistas En la Federación Española De Fútbol Tuve la suerte Desde el 2007 Hasta el 2015 De ser el profesor De la Y psicoanalista De la Federación Española De Fútbol Digo la suerte Porque justo Del 2007 Al 2015 Fue cuando En el 2008 Ganamos el Segundo campeonato De Europa Después de más De 40 años Y ganamos el mundial En el 2010 Recuerdo A los federativos Cuando les Llamé para Felicitarles Ellos me agradecieron La labor Que habíamos estado Realizando Con ellos Bueno Hemos continuado Hace dos años La pandemia Lo detuvo El proyecto Seguirá adelante Me pidieron A través del Comité Olímpico Internacional En la Carlos III Empezar a implementar Un máster Que titulaban El día después Y era El día después Del deportista Porque con esta Cuestión de la salud Está bien Los deportistas De alta competición Están muy cuidados En su alimentación En su reposo En sus ejercicios En la medida De constantes Muy bien Pero La vida del deportista Llega a 35 40 años Es lo normal Más allá de los 40 años No llegan Y después de esa edad El deportista De alguna manera Se abandona El día después De terminar La alta competición Y ahí vemos Que hay muchísimos casos Por ejemplo De adicciones Una obesidad tremenda En el deportista Además Si no se ha cuidado Cierta formación Académica Que tiene que ver También con la salud En el deportista Si se cree Que solamente Por practicar deporte Con eso me alcanza Y llego a los 40 años Ya no practico La alta competición Y se me Se crea un vacío Porque los deportistas Dicen Cuando estamos En alta competición Vivimos en una burbuja No vivimos la realidad ¿No? Entonces Nosotros decimos Que la salud No es una cosa innata Es una cosa que se produce Entonces El día después No es algo Que hay que empezar A trabajar El día después Es algo Que hay que empezar A trabajar antes ¿No? Esto Todas estas cuestiones Me han llevado A colaborar Con diferentes profesionales Por ejemplo En la Universidad De Alcalá de Henares Doy clases A los fisioterapeutas Deportivos En los cursos De posgrado Trabajando las lesiones Musculares Que son las lesiones Más frecuentes Dentro de los deportistas Es cierto Que cada deporte Tiene su peculiaridad Pero en general Las lesiones musculares Podríamos decir Que entre el 85 Y el 90% De las lesiones Tienen una Recaen sobre los músculos Y tienen un gran Componente psíquico Las lesiones musculares Eso que parece Tan traumático Pero O sea Tan mecánico Pero hay algo Que está provocando Esas lesiones O que de alguna manera Lleva al Deportista a lesionarse ¿No? Y cómo se cura después Cómo se recupera también ¿No? Claro Es muy curioso Por ejemplo Recuerdo un caso En el que intervine No atendí yo Pero formé parte Del grupo de profesionales Que atendía al deportista En tres años Hubo 19 Lesiones Del músculo Solio Qué peculiaridad Del músculo Solio Y cuando se hablaba Con él Y se decían Y los médicos Y para aquí Y pruebas Y no conseguían Entonces Era un Deportista Inglés Radicado en España Que después de tres años No hablaba prácticamente Ninguna palabra Del castellano Y yo señalé A los asesores Que es posible Que este jugador Se encontrase Muy solio Muy solo Muy aislado ¿No? Iba a lesionarse Exactamente ese músculo Cuando se le señaló esto En un principio Hubo cierto escepticismo Como a veces ocurre Cuando uno tiene Una tendencia Puramente organicista O cuando no se No se tiene en cuenta El cuerpo y la mente Esa comunión Esa conversación Permanente que hay Cuando se le trasladó Este tema Y lo que se le aconsejó Es que empezase A conocer el idioma Castellano Que pudiese empezar A hablar Con otras personas Que no fueran Las de habla inglesa Las lesiones Empezaron a disminuir Bueno Hay un caso Hay un caso En el que sí Tuvimos una participación Un poquito más directa Para que veamos Hay Hay deportistas Que tienen diabetes Sin embargo No significa Que sean enfermos Es decir Uno puede tener Una enfermedad Pero disponer De salud O uno puede No tener Ninguna enfermedad Pero tampoco Tiene salud Porque la salud Se construye Hay deportistas Que son diabéticos Que se cuidan Que tienen sus terapias Sus conversaciones Y la diabetes No es un impedimento Para la alta competición Hay otros deportistas Que por cualquier inconveniente A veces cuestiones familiares La familia interviene Directamente En las lesiones De los deportistas El deportista está muy exigido Eso es cierto Pero la familia A veces también Le exige De más Sobre todo En los jóvenes Que empiezan a destacar En su profesión A veces hay que recibir A la familia Escucharla Aconsejarla ¿No? Es una conversación La que hay que tener Con el deportista Y a veces Con los Con los familiares En la que Las fantasías Las ambiciones Las decepciones Que tiene todo deportista Poder ponerles palabras ¿No? Y esto Tiene Una incidencia Directa Sobre las lesiones Y después Como nos contaba Este saltador De longitud Consiguen Mejorar Sus marcas Personales Claro Porque supongo Que también El psicoanálisis Permitirá levantar Algunas inhibiciones ¿No? Me acordaba mucho De los equipos Que una vez Que triunfan Después Al año siguiente No pueden volver A repetir el triunfo Por ejemplo Estos que fracasan Al triunfar Los que fracasan Me hiciste recordar Un equipo Mixto De tiro Al arco Chicos y chicas En el que La psicóloga De De estos olímpicos Me consultaba Porque no sabía Por qué Los chicos A veces Mostraban ciertas reticencias A la presencia De las chicas Y cuando estaban Juntos Chicos Solos Sus marcas Eran mejores Cuando estaban Chicos y chicas Compitiendo juntos ¿No? Entonces Cuando yo le mostré Esa cierta cuestión De que tal vez No sabían Conversar Los chicos Con las chicas Que tal vez No sabían Escuchar Que tal vez Había En lugar de pensar En el deportista Se pensaba Más En algo sexual Que en algo Estrictamente deportivo ¿No? Cuando esto se pudo matizar Los chicos Empezaron a rendir Cuando estaban Chicos y chicas Las mismas marcas Que cuando estaban Solamente los chicos Compitiendo ¿No? Entonces Es La aportación Es muy interesante Claro Hay Hay ciertas Inhibiciones Uno se cree Que Que no va a poder Que no va a llegar Que no va a servir O si lo consigue Una vez Le cuesta Mantenerse En ese lugar ¿No? Hay como Una cuestión De Que ha sido Por suerte O que Después de un éxito Recuerdo Un saltador De altura Que cuando las competiciones Eran Al aire libre Sus marcas Eran mejores Que cuando eran En un estadio Que estaba Techado Este hombre Tenía Ciertos miedos Ciertas fobias Ciertas cuestiones Con los espacios Cerrados Fíjate Un estadio Pero el techo cerrado O un estadio Totalmente abierto Las marcas Entonces Que puedan conversar Estas fantasías Estas inhibiciones Estas cosas Que son cosas cotidianas Que nos pasan a todos Pero que en el deporte Un centímetro Significa Victoria O significa Derrota Sí Bueno En las olimpiadas Hemos visto Que ha tomado Cierta preponderancia También la cuestión De tener en cuenta Lo psíquico Una de las deportistas De alta competición Que abandonó La competición Por la tensión Que sentía Por ejemplo Así es La norteamericana Vice ¿No? Que Fíjense Si Estados Unidos No va a disponer De los mejores profesionales Teóricamente De la salud Para poder acompañar A un atleta De esa categoría ¿No? Bueno Pero no se la estaba Escuchando Hay que poder pensarlo ¿No? Si no Piensas Esa dimensión Del sujeto ¿No? De la persona Se le indican Se le dan indicaciones Pero no se escucha Al deportista Si eres capaz De escuchar Al deportista El deportista Te va a contar Lo que le pasa Lo que ambiciona Dónde siente miedo En qué momento Se angustia Cuando se pone nervioso Cuando no se pone nervioso ¿No? Hay una tendencia A decir No te pongas nervioso No te pongas nervioso Y yo recuerdo Que Fernando Fernán Gómez Cuando cumplía 40 años Sobre las tablas Del escenario Estrenaba una obra En Pontevedra Y un periodista Le preguntó Bueno Maestro Usted ya con 40 años Estrenar una obra Ya no se pone nervioso Y el gran Fernando Fernán Gómez Respondió El día que en un estreno No me ponga nervioso No me subo al escenario Es decir Que los nervios Bueno Que hable No que No le tenga que pasar Dejarle decir Dejarle hablar Dejarle expresarse A los fisioterapeutas Deportivos Por ejemplo Cuando van los deportistas Al fisioterapeuta Y evidentemente Hay un contacto físico De unas manos Sobre tu cuerpo Hay una serie De ejercicios Hay una tendencia En el deportista A hablar A contar cosas Cosas cotidianas Y los fisioterapeutas Tienen Tenían O tienen Un pequeño vicio Que es ellos Como si fuera una cosa De amistad También les cuentan Cosas Al deportista Y yo le digo No, no Al deportista Escucharle No habléis de vosotros Escucharle No sabéis qué decir No digáis nada Seguir haciendo Vosotros Trabajo Que ya las manos Están hablando Pero escuchar Al deportista Que es una cosa Fundamental Muy bien Me había quedado Pensando Que claro Cuando La diferencia Entre un entrenamiento Cuando el entrenamiento Es perfecto Cuando no hay fallos Cuando todo sale bien Bueno, perfecto Entre comillas Como puede ser Y después Cuando van a salir A competir Con el público En la situación De competición Ahí hay más errores Ahí hay más La diferencia Ahí se ve claramente Que no se trata Del cuerpo De que el cuerpo Este preparado Sino que es Totalmente psíquico Ese fallo El cuerpo Tiene que estar preparado Tiene que estar entrenado Descansado Bien alimentado Por supuesto Pero dicen Los grandes entrenadores Que las victorias Se consiguen Por los pequeños detalles Los pequeños detalles Y los pequeños detalles Siempre Y en todos los casos Son psíquicos Ejemplo Ahí Fue Fui a sacar Un tenista Fui a sacar De banda Y en ese momento Me quedé Mirando A un espectador Que conocí Error En el lanzamiento De la pelota Ejemplo Ejemplo De un futbolista Estaba Iban a sacar Un fuera de banda Y el jugador Al que yo marcaba Hubo un momento En que me quedé Mirando mi bota Nada Un segundo Se me había escapado El delantero Los pequeños detalles Dice que son Los que se consiguen Bueno Pero los pequeños detalles Son siempre Tienen Una cuestión anímica O Tengo un error Y me quedo pensando En la siguiente En el siguiente segundo Del partido Me quedo pensando En el error Bueno Vuelvo a cometer De nuevo ese error En lugar de aceptar Forma parte del juego A veces se gana Dicen los profesionales Y a veces se aprende A veces se gana Y a veces se aprende Muy bien Pues eso Me parece una frase Excelente Para ir cerrando El programa Y bueno Insistirle por supuesto A que nos vuelva a visitar Porque es súper interesante Lo que nos ha contado Y además Tiene mucho más que decir Seguro Sobre el tema Muchas gracias Doctor Carlos Fernández Gracias Gracias a ti Y buenas noches a todos Buenas noches Muchas gracias Nos vemos Chao El próximo jueves Nos vemos otra vez En el programa Tu salud cuenta Queridos telespectadores Muchas gracias Por habernos acompañado Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Saben lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas En psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también En nuestras consultas online Llama al teléfono 091-758-1940 091-758-1940 Acerau Acerrada Baja K